Aquí estamos en otra mesa redonda más de las que estamos organizando esta semana en A Todo Color, desde la red A Todo Color. Y bueno, ya sabéis que durante esta semana venimos hablando de distintas realidades de cada uno de los colectivos dentro del colectivo y de la diversidad LGTBIQA+. En esta ocasión tenemos la mesa de intersexualidades y para ello, bueno, pues contamos aquí con Ana Belén y Yolanda. Ellas forman parte de dos asociaciones del ámbito intersex, que son Caleidos y Grapsia. Bueno, muchísimas gracias por participar y por asistir aquí. Y bueno, presentaros un poquito y contarnos un poco quiénes sois vosotras. Luego presentaré yo también, por cierto. Vale. Bueno, yo me llamo Ana Belén y bueno, tengo una intersexualidad que se llama insensibilidad a los andrógenos, ¿vale? Y bueno, esto quiere decir que mi organismo es insensible a los andrógenos, no responde a ellos. Mi cariótipo es XY, ¿vale? Internamente tenía testículos donde debía tener ovarios, pero bueno, como mi organismo no responde a estas hormonas, pues mi fenotipo, ¿no? Mi apariencia física en el momento de nacimiento, pues fue totalmente femenina. Bueno, así como introducción, ¿no? Entiendo. Igual es suficiente. Vale, bueno, pues yo soy Yolanda, tengo la misma condición que Ana Belén. Bueno, yo un poco diferente porque yo soy insensible parcialmente a los andrógenos y quiere decir que a mí sí que me, soy un pelín sensible a los andrógenos, un poquito, ¿vale? Entonces, yo desde pequeñita sí que tuve varias cirugías con 2 y con 4 años, ¿vale? Para la de 2 años para quitarme los testículos y con 4 intentaron hacer una especie de vagina, una historia porque en mi caso, en algunos casos de la enfermedad de los andrógenos, la vagina no se desarrolla o no se desarrolla del todo como fue mi caso. Entonces, yo desde, pues eso, he tenido ahí desde pequeñita varias operaciones al respecto y de adulta, o sea, he pasado ya por 4 cirugías genitales, espero no tener que pasar nunca por ninguna más y nada, por ahora, después iremos entrando más en materia, pero como introducción está bien. Perfecto, genial, pues muchas gracias. Ahora ya efectivamente iremos viendo, ver qué significa exactamente la intersexualidad o las intersexualidades, iremos profundizando un poquito más. Yo voy a modelar un poquito esta mesa redonda, entrevista va a ser más bien, ¿no? Una conversación informal también. Y bueno, vamos a ir tratando de dar un poco de luz sobre, bueno, sobre la intersexualidad que en general es una realidad que está bastante invisibilizada y de que la gente tenemos bastante poca idea y yo el primero, entonces a mí me va a venir muy bien y va a venir muy bien para que, para que, para esto, para que arrojemos un poquito de luz, ¿verdad? Bueno, hablando de todo el poco, yo soy Carlos de Centros Juveniles, también formo parte de la red de a todo color. Y nada, y esta mesita va a constar de tres puntos, vamos a hablar de un poco de la realidad de la intersexualidad, de las experiencias que como personas intersexuales habéis tenido y también las experiencias que se han tenido como colectivo, a nivel de, a nivel colectivo y, por último, las necesidades actuales, ¿vale? Las, digamos, conquistas que quedan por lograr. Bueno, pues si os parece, vamos a intentar un poquito desgranar qué significa intersexualidad y a lo largo de vuestra presentación, bueno, pues nos habéis contado, ¿no?, que o podemos intuir un poco qué significa, pero nos gustaría que gente que nunca haya oído hablar de la intersexualidad, pues se pueda hacer una idea de lo que es. Cuando hablamos de intersexualidades hablamos del cuerpo, ¿vale? Cuando existen diferencias a nivel biológico en el desarrollo sexual respecto a lo que se considera típicamente femenino o típicamente masculino, ¿no? Pues que esto puede ser a nivel cromosómico, por ejemplo, en el caso de Yolanda y mío, ¿no?, que es, nuestro cariótipo es XY, ¿no?, ¿vale? Pues, pero nuestra apariencia, ¿no?, pues es femenina, ¿no? Puede ser a nivel cromosómico, en el desarrollo de los genitales o también a nivel hormonal, ¿no?, pues más o menos es algo así. O sea, digamos que serían en esos tres ámbitos, ¿no?, a nivel cromosomas, que en general lo que nos ha enseñado a nivel escolar, ¿no?, es que el, si no me equivoco, XX pertenece a las mujeres y XY es el de, bueno, perdón, sí, es el de los hombres. Sí, eso es. H, por definirlo en términos de sexo. Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta, aparte de eso que nos enseñan en la escuela, ¿no?, XX mujeres, XY hombres, pues también hay cromosomas XXY, XXY, XX0, también existe el mosaicismo, ¿no?, que hay personas que nacen con células que son XX y que hay células XY en su organismo, ¿no? O sea, que realmente la variedad sexual es muy amplia, ¿no?, es un espectro, ¿no? Realmente nadie nace 100% hombre o 100% mujer, como nos enseñan en la escuela, ¿no? Dijéramos, si lo representáramos en una línea, ¿no?, y aquí estaría, pues, el 100% masculino, 100% femenino, todos estaríamos en diferentes puntos en la línea, ¿no? Pues las personas intersex, pues estaríamos como más cerca del centro, por así decirlo. A nivel, más cerca del centro a nivel corporal, de cuerpos, no a otro nivel. Como ha dicho Ana Belén, se refiere a cuerpos, ¿vale?, ¿no?, porque también cuando explicamos qué son las intersexuales también es muy importante decir que no son, ¿vale?, porque las intersexualidades no tienen que ver con un tercer sexo, ¿no?, es que a veces he escuchado hombre, mujer, intersexo, pues no, ¿vale?, no es un tercer sexo ni es que las personas intersexas, no tiene que ver con una identificación de género tampoco, ¿vale?, es decir, no es que yo me sienta hombre y mujer al mismo tiempo, no me sienta ni hombre ni mujer, intersexual, pues no tiene que ver, eso es el género fluido o eso es fluido, hay otros, eso se llama a otros niveles, ¿no?, la intersexualidad se refiere simplemente al cuerpo y tampoco tiene, ni también está el tener los dos géneros al mismo tiempo, los dos sexos, a mí, perdón, los dos sexos al mismo tiempo, ¿no?, como serían los demafroditas, ¿no?, entonces hay esa idea colectiva, ¿vale?, de que es como es hombre y mujer al mismo tiempo, tiene, no, eso no es la intersexualidad tampoco. ...nos han explicado, ¿no?, y que, vale, que es una mujer o que es un hombre, ¿no?, pues una mujer, pues tendría que tener cromosomas XX, un hombre cromosomas XY, ¿no?, pues una mujer tendría que tener unos genitales, pues determinados, ¿no?, pues tiene que tener un clítoris de un tamaño inferior a tantos milímetros, labios, tendría que tener un conducto vaginal, genitales internos, femeninos, ovarios, útero, trompas, ¿no?, etcétera, y los hombres, pues bueno, tendría que tener un pene, tendría que tener los testículos descendidos, ¿no?, y súper importante, ¿no?, que la letra termine en la puntita del pene, ¿no?, pues porque parece ser que es, vamos, un gesto de virilidad súper importante. Por un lado están los genitales, por otro lado están los cromosomas, por otro lado están las hormonas, ¿no?, las hormonas que genera el organismo y la respuesta que tenga el organismo a esas hormonas, ¿no? Claro, con todo esto la variación puede ser inmensa, ¿no?, sin embargo solo tenemos dos cajas, ¿no?, pues para clasificarnos, ¿no?, podemos estar en la caja de mujer o en la caja de hombre, ¿no?, o sea, la primera gran etiqueta que nos ponen es esa, ¿no?, cuando nacemos que tú que eres un niño o que has sido un niño o una niña, ¿no?, y cuando realmente eso no está diciendo nada de la persona que ha nacido. ¿Quién coincide exactamente con todo lo que debería ser un hombre a todos niveles, el nivel de comportamiento, de cuerpo, de actitudes, de hábitos, ¿no?, es decir, hay como una serie de ideas que tenemos de cómo debería ser un hombre y cómo debería ser una mujer y si no cumples eso no eres, ¿no?, y es muy, ¿quién cumple con todo eso?, o sea, y el que cumple a qué precio, ¿no?, digamos que las intersexualidades se dicen en plural porque hay muchísimas variedades, muchísimas condiciones, muchísimas experiencias, cada una muy diversa, por eso dice así, ¿no?, rompen con todo eso, las personas con algún tipo de intersexualidad rompemos esa idea, ¿no?, de qué ser hombre y qué ser mujer ya a nivel corporal, porque ella a nivel conductual tú puedes decir, es que eso es una desviación, es que no sé qué hay, pero es que nosotras, lo que nos pasa es que es la naturaleza, ¿no?, nuestra naturaleza física rompe con esa idea, no es ni siquiera algo que llega a nuestra voluntad, ¿no?, de hecho incluso hay personas seres que lo descubren de adultas o que ni lo saben, ¿no?, porque a veces uno no quiere o no puede ver esa realidad de su cuerpo, ¿no? Claro, de alguna forma, bueno, en el ámbito del género, ¿no?, se ha avanzado mucho con, bueno, se va avanzando aunque todavía hay ciertos ámbitos los que cuesta mucho, ¿no?, pero gracias también al feminismo y al movimiento LGTB se va cada vez rompiendo más, quizás, creo, va habiendo conquistas, yo creo, claras en romper con los moldes un poco a veces de la expresión de género, ¿no?, como que los gustos que vienen asociados hegemónicamente a cada género, pues cada vez, bueno, pues se van desdibujando un poco más y cada vez se entiende más que, pues, a una mujer le pueda gustar el fútbol, que un hombre se quiera pintar las uñas, etcétera, ¿no?, que esto se va, digamos, conquistando un poco más, pero en el ámbito del sexo, como decías tú, ¿no?, Yolanda, de lo más natural, de lo más físico, de lo más corporal, ¿creéis que quizás todavía, bueno, como que cuesta entender que se rompa ese tipo de clasificación binario sexual tan... Es que realmente en la naturaleza nada es blanco-negro, ¿sabes?, nada es sí o no, ¿no?, o sea, no, todo va cambiando, ¿no?, son procesos, ¿no?, Entonces, bueno, para mí, ¿no?, el sexo, ¿no?, el sexo a nivel biológico es, pues, es también una construcción mental, ¿no?, realmente, ¿no?, es una forma que tenemos, que hemos tenido siempre de organizarnos, ¿no?, Pero no es algo real, ¿no?, es algo, pues, como otros inventos, ¿no?, con los que convivimos, ¿no?, generalmente, ¿no?, Pues esto es una construcción social, ¿no?, Pero, pero claro, ¿no?, si muchas veces los biologicistas, ¿no?, se amparan, ¿no?, en la naturaleza, ¿no?, Pues para decir, hay hombres y hay mujeres, ¿no?, pero es que eso no es real, ¿no?, O sea, es lo que estamos comentando todo el rato, ¿no?, o sea, nadie es 100% hombre ni nadie es 100% mujer, ¿no?, Y la naturaleza nos lo está demostrando continuamente en todo, ¿no?, pero en todos los ámbitos, ¿no?, Yo creo que es importante saber también cómo se generan, ¿no?, las intersexualidades, ¿no?, Porque yo creo que es mucho más sencillo, ¿no?, sabes, de lo que ocurra, de lo que nosotros pensamos, ¿no?, Porque durante las primeras semanas de gestación no existe diferenciación sexual, independientemente de tus cromosomas, ¿sabes?, Todos nos podemos desarrollar como hombres, como mujeres, en estados intermedios, ¿no?, Y por así decirlo, o sea, la ruta por defecto en todos sería la feminización, ¿vale?, O sea, que la feminización sería un proceso pasivo que se produce por defecto, ¿vale?, Y la virilización es un proceso activo, ¿no?, que para que se produzca es necesaria la acción de las hormonas, ¿vale?, Que serían, pues, los andrógenos, ¿no?, ¿vale?, que es lo que ocurre, pues, cuando hay un, por la circunstancia que sea, No sé si se agregan, pues, los suficientes andrógenos o si se agregan demasiados andrógenos, ¿no?, O el organismo es insensible a los andrógenos, pues, en el caso de la insensibilidad a los andrógenos, Pues, lo que ocurre es que el organismo sigue la ruta por defecto, ¿no?, que es la feminización, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es importante verlo, ¿no?, pues, para ver que realmente la materia prima en todos, ¿no?, Hombres o mujeres es siempre la misma, ¿no?, Y todos nos, realmente no existen tantas diferencias como nos pensamos, ¿no?, Entre los hombres y las mujeres, ¿no? Pues, las mujeres tienen un clítoris y por la acción de los andrógenos, Ese clítoris se acaba convirtiendo en un pene, ¿no?, ¿vale?, ¿no? Y, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Los hombres incluso tienen un vestigio de útero, ¿no?, Y las mujeres tienen un vestigio de próstata, ¿no? O sea, es, realmente, los hombres tienen pezones, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Claro, claro, en el sentido de... Un uso, digamos, efectivo... Claro, 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 o sea, todos realmente salimos, partimos de lo mismo, ¿no? Ajá, muy bien, muy interesante. Muy bien, pues, nada, ya hemos denominado un poquito qué diversidades hay. Claro, entiendo que tener un tipo de intersexualidad, por ejemplo, a nivel gónadas, A nivel miembro reproductivo, no implica que puedas o no tener intersexualidad A nivel de las hormonas, andrógenos, antiandrógenos, y el tema cromosómico, ¿no? O sea, como que hay personas con, digamos, los genitales asociados a los hombres, Pero con un sistema hormonal asociado, que se suele asociar hegemónicamente a mujeres, ¿no? O sea, como que estas combinaciones se dan de forma bastante grande, ¿o no? Hay como 70 tipos de intersexualidades, más o menos, 80, bueno, cada vez va... Hay muchos que tienen muchísimas, infinidad de casos, hombres que tienen la regla, Mujeres que tienen discípulos internos, hombres XY, mujeres o hombres XXC... Como puedes ver, es un mundo. Pero bueno, esto es lo menos importante, porque esto es variedad, pues, oye, Hay personas pelirrojas, hay personas castañas... Bueno, pues, esta es una información... Tampoco es trascendente, al final somos personas y tampoco esto no es tampoco... Bueno, pues, es conocer eso. El problema que tenemos, y es la pregunta que tú has hecho antes... La sociedad. ¿No? Como antes para... ¿Por qué está la introducción LGTBI? Porque como no encajamos con un molde, como le puede pasar a una persona homosexual, o una persona trans, o un queer, no encajamos con un molde y... ¡Ah! ¿Eso qué es? ¡Mua! No sé qué, ¿sabes? Esto es un trastorno, como ha pasado, es una enfermedad, no sé, o sea, todo esto, ¿no? Ocúltate, el armario intersexual es el más potente de todos. Realmente, un dato que a mí me gusta dar es que, generalmente, las personas con algún tipo de condición intersexual, más o menos las estadísticas ya están dando casi el 2%, la transexualidad es 0,3%. O sea, solo para que entendamos la visibilidad que tienen unas condiciones y otras. O sea, que es casi un millón de personas en España, ¿eh? O sea, que... ¡Guau! ¡Qué tela! ¡Qué tela! Y nadie conoce a nadie, ¿no? Además, ¿no? Nadie conoce a nadie intersex, pero hay más intersex que pelirrojos. Increíble. Entonces, para que veas el armario intersex, lo bestia que es, que nadie habla, que aquí nosotros estamos empezando a salir del armario, pero es como un peso, familia, secret... Esto es la verdadera... Pues por aquí justo iba a ir ya a estar, segundo bloque, me ha estado en pie, y precisamente os iba a preguntar por este tipo de experiencias de violencia. ¿Y desde qué ámbitos vienen estas experiencias de violencia? Y si podíais contar, bueno, pues casos, bueno, personales, ¿no? O si queréis, pero sobre todo, pues de personas que conocéis el colectivo o cosas, pues generalizadas, que sean un patrón común dentro del colectivo intersexual. Y en qué ámbitos, ¿no? Bueno, a nivel laboral, a nivel social, a nivel mediático... Me imagino que a nivel médico es un melón, ¿no? Pero bueno, que contaseis un poco experiencias de violencia, ¿no? De en qué momentos concretos y en qué situaciones hay situación de discriminación hacia las personas intersexuales. Mira, yo creo, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que yo creo que ya estamos tan acostumbradas a la violencia que ni siquiera la sentimos, ¿no? Que es... Yo creo que hemos crecido con ella, nos hemos adaptado, ¿no? Porque desde que entramos a la consulta del médico por primera vez, ya están ejerciendo violencia contra nosotras. Pero como viene desde... Joder, desde una persona, ¿no? Que está en una posición de poder, ¿no? Y que supuestamente, ¿no? Es un médico, es alguien que te cuida, ¿no? Pues ni siquiera lo reconoces, ¿no? Claro, esa violencia viene también por parte de la familia, ¿no? Que quiere que lo ocultes, ¿no? Claro, por ejemplo, en mi caso, pues cuando me dieron el diagnóstico... A ver, tampoco creo que, ¿sabes? Que los médicos, ¿no? No creo que haya ningún médico que quiera ni hacer daño ni... Por supuesto que no, ¿no? Desde su criterio, pues quiere lo mejor, ¿no? Para el paciente. Pero bueno, a mí cuando me dieron el diagnóstico en su momento, pues bueno, un hombre súper nervioso, súper alterado, ¿no? Pues claro, ¿qué es lo que me dijo, no? Pues primero, ¿no? Tú eres una mujer de la cabeza a los pies, eres muy mujer. O sea, ese fue el diagnóstico y yo dije, bien, me tengo que preocupar por eso, ¿no? ¿O qué? ¿No? Me explicó mi cariotipo, ¿no? Y bueno, me dijo que esa información, bajo ningún concepto, debía salir del despacho. Vaya. ¿Vale? Era muy importante que nadie lo supiera, ¿no? Y me dijo que si mi padre sospechaba algo, me preguntó, ¿no? Y me dijo que no... que era mejor que no le dijera nada para no preocuparlo, ¿no? Claro, yo lo que asumí entonces, jo, si esto no se lo puedo decir a mi padre, ¿sabes? Es porque es algo tan vergonzoso que si se entera mi padre, ¿no? Mi padre me rechazaría, ¿no? Por lo que soy, ¿no? ¿Sabes? Y la siguiente consulta del médico es, vale, tienes novio, ¿sabes algo? No le digas nada, ¿sabes? O sea, yo estuve con una pareja durante siete años y nunca le conté nada, ¿sabes? Y viví con un terror enorme a que se pudiera enterar de alguna manera, ¿no? Porque yo inmediatamente pensaba que me iba a rechazar, claro, por saberlo, ¿no? Con lo cual generas una culpabilidad, ¿no? Tremenda, ¿no? Claro, cómo te vas a sentir, ¿no? Si internamente eres algo tan rechazable, ¿no? Y eso al final se acaba como adueñando, ¿no? De todo lo que eres, ¿no? De todo lo que sientes, ¿no? A nivel interno eres alguien rechazable, ¿no? Y en el momento en el que te muestres te van a rechazar, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que es como que el X y, ¿no? Que en un momento, ojo, pues yo, yo lo tenía, para mí era algo traumático, ¿no? Sabes, que oía X y ya me echaba a temblar, ¿no? Pues es que eso como que invadió toda mi identidad, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo a nivel interno era rechazable, ¿no? Y para gustar, para que me quisieran, pues tenía que renunciar a lo que yo era verdaderamente, ¿no? Sintiéndome, pues claro, pues culpable, ¿no? Porque sentía que estaba engañando, ¿no? Me parece dramático, ¿no? Dramático, pues claro, ¿no? Porque realmente, o sea, si lo piensas, dices, menuda chorrada, ¿sabes? O sea, que es que realmente, a ver, tú seguramente no te has hecho un estudio genético, ¿no? ¿Sabes? O sea, y, pero vaya, te dan esa noticia, ¿sabes? O sea, y, guau. Es que no tampoco significa para mí necesariamente nada negativo, ¿no? Tampoco va a ser negativo, porque ahora no cumplo los estándares médicos de lo que se supone que es, bueno, y es tremendo esto, de cómo el sistema sanitario empujando a un armario, ¿no? Guau. Sí, y bueno, claro, la familia también, ¿sabes? Porque mi familia también es lo mismo, bueno, pues que mi padre no sabía nada, mi padre se murió sin saber nada y, por supuesto, yo con la sensación de que mi padre me podría rechazar, ¿no? Por ser quien yo era, ¿no? Y en mi familia lo hemos, se ha ocultado siempre, ¿no? Pues desde el primer, a los 15 años fue cuando fuimos al ginecólogo por primera vez porque no me venía la regla. Ahí, en ese momento no me dijeron nada del síndrome en sí, me dijeron que no buscara segundas opiniones, ¿no? Que, bueno, que no podía tener hijos y que me tendrían que estirpar lo que entonces ellos dijeron que eran ovarios, ¿no? Claro, eran testículos, me los tendrían que estirpar pues cuando terminara el desarrollo, ¿no? Y, bueno, que mi vagina era ciega y que necesitaría una operación para poder mantener relaciones sexuales. O sea, si no, no podría, no, no, no podría tener relaciones sexuales, ¿no? Si no tengo vagina, ¿no? Eso es impensable, ¿no? Claro, y eso fue a los 15 años, ¿no? Y esa fue la única, en el único momento, ¿sabes? En el que hablé con mi madre de esto, ¿no? Pues que me uní a graxia, ¿no? O sea, es claro, eso acaba siendo como una carga brutal, ¿no? Una carga de silencio, de secreto, de sentirte inferior, de sentirte una mierda, ¿no? Y eso, de ser una persona rechazable, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Belén, por luchar por la visibilidad ahora. Muchísimas gracias. Genial. Yolanda, no sé si vos podías contarte alguna... Sí, sí, yo tengo muchas experiencias. ¿Cuántas quieres? Podemos estar hablando, a ver cuánto tiempo tenemos porque ya no sé si lo he grabado, va a dar tiempo. Para mí el nivel de violencia máximo, 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 que yo he sentido, lo viví cuando era una niña, ya lo comento un poco antes. Con dos años, cuando llegaba a dos años, me operaron. Mis padres no sabían qué era al principio y me llevaban, que me pasaba, porque tenía, con los añitos, tenía como los genitales un poquito hinchados, me fueron médicos a médicos y ya, total, que ya descubrían que yo tenía testículos internos. Entonces, ¿qué hicieron los médicos? Pues, me operaron, porque una mujer no puede tener testículos. Aunque, bueno, siempre la teoría médica y la que había en esa época, hasta las mujeres con sí a los testículos, había que quitarlos cuanto antes mejor, porque se podían malignizar. Esa era la idea, cuando no había ningún estudio serio, solo que estaba en los libros y ya está, pero no había ningún estudio de nada. Con dos añitos me los quitaron y entonces todos hospitalizados. Aparte, por desgracia para mí, pues, parecía ahí violencia médica muy impotente. Tampoco, desde la... Dicen que las peores cosas a veces vienen de las mejores intenciones, ¿no? Esto es lo que pasa. Entonces, a mí con dos años me operaron de esto y encima estuve como una semana en un hospital. Esto lo descubrí con el tiempo, esto yo no lo sabía. Todo este pasado ha sido... Entonces me ataron a la cama sin mis padres, una semana entera sin estar enferma, me quitaron mis genitales, me castraron, porque eso es lo que hicieron. Yo ahora estoy recibiendo... He tenido que estar siempre con terapia hormonaria sustentoria desde adolescente, porque me castraron, ¿entiendes? Y con la densidad ósea pequeña, muy baja y con historias por haberme quitado los genitales. Y encima, pues, con toda la vivencia traumática de con dos años estar aislada de tus padres, atada a una cama para no tocarte los puntos y que tus padres no pueden entrar a la habitación. Eso con dos años. Con cuatro años me volvieron a hacer una operación de no sé para qué, de vagina, para hacer... Todo el secretismo, todo el no poder hablar, todo el no saber. En mi caso mis padres sí que sabían, pero no me dijeron nunca. Me enteré de rebote con 20 años. Yo estaba ya estudiando psicología con 20 años y el médico se negaba a decirme que hemos operado ahí abajo y ya está. Porque aún y aún encima hoy en día sigue, ¿no? Que se pensan que es que si nos enteramos de eso nos vamos a suicidar o algo así. Tan malo lo piensan que es, ¿no? Yo digo, no es desde la mala intención de ellos. Las peores violencias pueden venir de las mejores intenciones, ¿sabes? Esta es la historia, ¿no? Que se repite siempre. Entonces, desde esa... Y entonces, pues, claro, yo no sabía lo que me ocurría con 20 años. Ni que nada. Yo me enteré de rebote yendo al médico y el médico le dijo a la enfermera mi historia y dijo mi condición. Entonces lo escuché, no me dije, ya tengo algo. Porque el médico se negaba a decirme que me pasaba. Yo sabía que no podía tener la regla. Sabía que me tenía en tu peda de vagina, pero no sabía nada más. Me enteré sola en mi casa, bueno, con una compañía de piso con la que vivía, que me dio un ciclo de PM y empecé a leer el trastorno, empecé a ver mujeres con los ojos vendados, empecé a leer y sí, y tal. Y dije, hostia. A mí lo que me ha pesado es como una visión que yo creo que tienen los médicos y como que hay en la sociedad también por ahí, de monstruosidad, ¿no? Como tú no encajas en esos cadáveres, es un monstruo, ¿no? Igual no se dice literal, no se dice así, pero se piensa. Hay un ambiente, ¿no? Entonces tú, yo por lo menos me he criado con eso. Y además desde una desinformación... Es la información directa, ¿no? Claro, pero esto no solo a mí. Esto nos pasa como la pasada de hoy. Sigue pasando hoy en día. Ahora, por ejemplo, hay niños que... El caso ahora mismo reciente de un niño que le empiezan a meter un mes de testosterona saco para ver si viriliza. Pero ¿a qué santo le tienes que meter niveles de testosterona brutales que no sabes ni la influencia que tienen en un niño para ver si viriliza? ¿O no? Pues eso sigue haciéndose hoy. Personas, hombres, por ejemplo, como ha hecho una Belén que no tienen el esto de la uretra, la salida de la uretra junto a la punta del pene, le hacen, pasan por a veces 15 operaciones. Imagínate el calvario en tu vida de niño pasar por todo esto. O sea, quiero decir, es tremendo. La mirada, el ocultismo, todo eso son violencias, ¿no? El avergonzarse de mi cuerpo con mi sexualidad, ¿no? Todas las implicaciones que ha tenido ahí, ¿no? Para mí es... No sé, ha sido como una cosa muy bestia, ¿no? La violencia que he recibido a nivel, sobre todo, médico y a nivel conmigo misma. Entonces, el problema es que tú recibes una violencia y después, como siempre suele pasar, esa violencia la haces contigo misma. O sea, es como nosotros, en general, como seres humanos, las violencias que recibimos desde niñas, desde niños, solimos repetirlas. Es decir, si tú vives algo como vergüenza, tú misma, a ti misma, te vas a avergonzar de eso y te vas a soñar como monstruo y te vas a soñar como diferente y te vas a estigmatizar. Y el estigma es una violencia terrible, ¿no? Que acaba muy interiorizado, ¿no? Y el ocultarte y el tener que ocultarte, ¿no? A ti, a una cosa que es tuya, que es una parte de ti, como cualquier otra, como miles, y que tenga que vivir en un apartado ahí, fuera, ¿no? Bueno, eso en una parte, ¿no? Y entonces, claro, para mí ha influido hasta en mis relaciones. Yo con mis amigas no les decía lo que me ocurría, ¿no? Ha pasado, ha tenido que pasar muchos años. Entonces, había como una especie de muro entre yo y el mundo, ¿no? Y esto no es solo mío. Esto nos pasa a casi todas las personas intersex. Es muy común. Porque es como que tú no puedes ser tú y no puedes conocerte porque la idea fantasiosa que tenemos, catastrófica, es que nos van a rechazar por como somos. Porque como no hemos sentido rechazadas, nos rechazamos. Pues de violencia, ¿no? ¿Sabes? Por parte de los médicos son los reconocimientos médicos, ¿no? Que yo creo que eso sí que es brutal, ¿no? ¿Sabes? Porque yo lo que recuerdo es, pues ya, con 15 años, que me metió mano, pues todo el departamento de ginecología, ¿no? De aquí de La Rioja, ¿no? Todo el mundo quería examinar mis genitales, ¿no? De la misma forma, pues cuando me castraron también, ¿no? Pues después de unos años, ¿no? Esa, jo, esa... Porque eso lo estás sintiendo, ¿no? Lo estás experimentando, ¿no? Pues hay médicos, hay estudiantes, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y que, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es tan necesario observarme, no? Y, jo, y recuerdo que comentó Yolanda, ¿no? En un congreso una vez simplemente dijo, ¿no? Las miradas, ¿no? Y yo en ese momento conecté con eso, ¿no? Con las miradas de esas personas, ¿sabes? En el momento en que sabían que yo era yo, que yo era ese bicho raro, ¿no? ¿Sabes? Cómo me recibían, ¿no? Y cómo me miraban, ¿no? Y sentí esa violencia, ¿no? Y hace poco realmente, jo, conecté, ¿no? Con lo que has comentado antes, ¿no? La relación con los genitales y con el sexo, ¿no? Y conecté precisamente con esa tortura, ¿no? Y que yo lo experimenté como una violación. Y como que eran violaciones continuas, ¿no? Y que al final te acabas haciendo, te acabas insensibilizando, ¿no? Porque supuestamente es algo bueno para ti, ¿no? Y es como que te acabas aislando, ¿no? De tus genitales y de tu sexualidad, ¿no? Y la acabas identificando como algo negativo, como algo que te produce dolor, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque la falta de sensibilidad también, ¿no? Pues para tratar estos temas es brutal. Por lo menos en los años en los que me tocó, pues era vergonzosa, ¿no? Era vergonzosa, ¿no? Que tener que pasar por tantas manos cuando no era necesario en absoluto, ¿no? A mí me recomendaron, por ejemplo, ¿no? El hacerme una vaginoplastia, ¿no? Para poder tener relaciones sexuales, ¿no? Según dijeron ellos, ¿no? Y claro, yo viví toda mi adolescencia porque yo en el momento en que me dijeron esto, yo me aterroricé porque me hablaron que sí me tendrían que estirpar un trozo de intestino, no sé qué rollos, bueno, encima en logroño, ¿sabes? O sea, no te quiero ni contar lo que me podrían haber hecho si me hubiese sometido a esta operación. Bueno, pues yo me aterroricé y no quise hacerla, ¿no? Entonces, claro, pasé toda mi adolescencia, pues claro, pensando que yo no podía tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro, pues es una... Penetración sexual, no podía tener penetración sexual. Sí, 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 no, pero claro, a mí lo que me dijeron fue que yo no podía tener relaciones sexuales, claro. Ahora, por supuesto, me parece algo increíble, ¿no? ¿Sabes? Que se dirijan así y que la única forma de ver las relaciones sexuales es mediante el coito, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Esa visión coito-céntrica que tenemos de la sexualidad, ¿no? Pero claro, por parte de ellos, o sea, si yo quería estar con un hombre, si yo quería tener relaciones sexuales, de la misma forma que igual me podrían gustar las mujeres, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue así, ¿no? Y así fue como yo lo vivía entonces, ¿no? Claro, yo pues directamente lo que hice fue a aislarme, ¿no? Claro, es decir, pues antes de, claro, reconocer que mi cuerpo no era como supuestamente debía ser, ¿no? El cuerpo de una mujer, pues preferí no relacionarme sexualmente y emocionalmente con nadie, ¿no? ¿Sabes? Eso es, por suerte, también no me sometí a esta operación, ¿no? Y fue traumático por cómo lo viví, ¿no? Pero luego, al cabo de unos años, me di cuenta de que eso no era real, ¿vale? O sea, que esa operación no era necesaria, que tampoco fueron necesarias las dilataciones, ¿no? Que suelen recomendar, ¿no? Para poder tener una vagina funcional, para coger a un pene, ¿no? Y tal, ¿no? Y me di cuenta que mi vagina era perfectamente funcional sin necesidad de operaciones, ¿no? Y claro, también esto me da mucho que pensar respecto a cómo vivimos nuestra sexualidad y sobre todo, ¿no? A mí me parece el machismo escondido que hay en todo esto, ¿no? O sea, eso me parece tremendo, ¿no? Yo creo que si nos castran, nos castran no porque sea realmente necesario, nos castran porque es impensable que una mujer tenga testículos, ¿vale? Creo que el grado de, el porcentaje de marignización de, en los casos con SIA, no sé si es un 2%, ¿no? Que es poquísimo, ¿no? ¿Sabes? Pero realmente, o sea, prácticamente es impensable negarte a que te hagan esa operación, ¿no? O sea, sí, de hecho yo hace unos años se lo pregunté a una médica, ¿no? Que además, pues, estaba en contacto, ¿no? Con la intersexualidad y me dijeron que negarte esa operación sería como ir en contra del juramento este que hacen, ¿no? Los médicos, ¿no? Y dices, uff, no, ¿sabes? Y luego, pues, esto, ¿no? Todo el tema de la penetración y todas las barbaridades que nos hacen con el único objetivo de poder acoger un pene, ¿sabes? O sea, porque es eso, ¿no? O sea, no es para que tengas una vida sexual plena, para que disfrutes de tu cuerpo, ¿no? Para que te reconozcas en él, ¿no? No, el único objetivo es ser una mujer, como Dios manda, pasiva y que tu hombre se pueda correr dentro de ti, ¿no? Y entonces estar satisfecha porque cumples con tu obligación, ¿no? Aunque el precio sea pagar incluso el placer de esa persona, ¿no? Que esa persona ya no pueda disfrutar de su propio placer. Por supuesto. Un hombre reducido su valía al tamaño de su pene o a su vagina, o que tenga un agujero. O al placer sexual a un meter y sacar, ¿no? Y que uno pueda meter y el otro pueda sacar, ¿no? Entonces reducimos todo a eso y hacemos, convertimos los cuerpos en objetos, ¿no? Y convertimos las personas en objetos, ¿no? Entonces, mi marido o yo quiero tapar, o sea, yo, o sea, esto de, ¿no? De una mujer un agujero, ¿no? Esto es terrible. Esto es una, ya no es violencia contra las mujeres intersex, que no hubo una mujer que no tiene, imagínate, es una violencia contra todas las mujeres y contra todos los hombres. Tiene que tener grande, o sea, eso. O que tiene que durar X, o que hay unas cosas que son, o sea, no somos cositas. Y que responsabilidad, ¿no? Además, ¿no? O sea, claro. Porque, bueno, por lo menos una mujer puede decir, mira, pues se puede quedar pasiva, ¿no? Pero, claro, en un hombre tiene que ser una presión. Yo me imagino tremenda, ¿no? El hecho de que se te tiene que poner dura sí o sí, ¿no? O porque si no, toda mi virilidad, ¿no? ¿Dónde va, no? Claro, claro. Son las expectativas que se van trabajando desde la educación a través de las películas, digamos, las películas, pues, románticas, el porno, pero también desde lo que estudiamos desde pequeños y lo que nos utilizamos entre las personas desde la adolescencia, ¿no? Pues ahí nos tenemos que funcionar esto todo. Aparte de esta cuestión en sí de la objetización de los cuerpos, que ya de por sí es grave, ¿no? Es como, ¿cómo puede llegar esa objetización de los cuerpos en base a cubrir las necesidades del placer del hombre en limitar, ¿no? Y el modificar y el transformar sin consentimiento a una persona para que cumpla esa función, ¿no? Pero, desde luego, es tremendo. Luego también os quería preguntar en torno a esto, las asignaciones que luego en realidad, pues, no corresponden con lo que esa persona quiere, por un lado, y luego, por otro lado, el tema del consentimiento en la asignación. O sea, ¿a quién se le consiente? ¿Cómo se informa? ¿Qué se permite? ¿Qué información se está dando realmente sobre la cirugía que se está practicando? Y, etcétera, como, bueno, por cerrar ya un poco este apartado más médico del intersexual. Vale, ¿contestas yo? Bien, sí, sí, no, contesta si quieres. Vale, a ver, en la teoría, en los protocolos médicos internacionales, en la teoría, ahora mismo, en teoría, los, digamos que los protocolos médicos internacionales ya están promoviendo y fijan que las operaciones en la edad de infancia se tienen que evitar al máximo. Porque además hay estudios científicos que demuestran que ya cualquier, no solo a nivel genital, sino a cualquier nivel, antes de los cinco años, cualquier tipo de cirugía y anestesia, digamos que son bastante perjudiciales. Hay estudios ya con eso. Entonces, eso es las recomendaciones actuales. ¿Vale? Eso es de la teoría. En la práctica, voy a hacer así, básicamente, la práctica, pues generalmente el médico sigue siendo el puto amo. ¿Vale? Sigue haciendo lo que le dé la gana, que sigue creyendo el típico, quitando casos de equipos que están informados, que hay algunos en España ya, afortunadamente, pero claro, en España estamos hablando de cuatro o cinco tipos. Toda la gente que da el resto de hospitales, la mayoría de los médicos no quieren pasar casos a gente que se entienda más, se los quedan ellos y hacen lo que le da la gana, porque lo que le da la gana y ellos consideran, porque igual el caso les interesa, sin tener formación ni información, cuando se meten en tinglados, pues cosas, siguen haciendo cirugías, se siguen haciendo lo que he dicho antes. Vamos, yo sé, es que no me ha dicho una cosa de teoría, yo no llegan casos constantemente, oigo de casos de bebés, por ejemplo, este caso que te digo, de que le pusieron un montón de testosterona y luego ya el médico le dijo, a esto estoy hablando ahora, hace unos meses, no, ahora, ahora, y le dijo, bueno, pues, como no he respondido, pues le hacemos, se cambia de sexo, no sé qué, se le hace cirugía, se corta y ya está, nueve o ocho meses. ¿Y si le asigna el sexo? El médico así y tal, ya, o sea, una familia que ya se ha identificado como niño, que tal, ahora el médico le dice así, como que nada, esto sigue pasando hoy en día. Así, así. Y lo mismo que dice Ana Belén, de las revisiones periódicas invasivas, de Ciento y la Madre, allí mirándote, sigue pasando hoy en día, muchísimo. O sea, ahora lo único que hay, que hay equipos, la diferencia de antes, ahora hay protocolos a nivel internacional, que están, ya dicen otro, van en otro sentido. Pero que no se cumple. Pero vamos, que se cumple, te puedo decir, en un 5% de los casos, y creo que sería demasiado. Entonces, esto, estamos hablando de cosas muy graves, y tratar los derechos humanos, porque realmente, o sea, de un médico no puedes jugar a ser Dios. Tú no sabes, en muchos casos de intersexualidad, no sabes cómo se va a identificar la persona, y hacer una astrología con meses, es una locura. Es como, no soportamos la ambigüedad, hay que ya tal, que se identifique como tal, y ya está. Digamos que los protocolos actuales, y como ya lo estamos defendiendo, incluso las legislaciones, que ya está, la mayoría de comunidades autónomas, como la valenciana, estas prácticas están prohibidas, pero da igual, porque eso como no hay, es un papel mojado, pues no hay pena, ni hay nada. Increíble. Si no, sabes, ahora también se están creando, en casi todos los hospitales, hay comités éticos, y ahora, por ejemplo, en este caso, como hemos tenido la suerte, de apoyar a esta familia, pues se va a llevar al comité ético del hospital. Pero, claro, el primer caso, es cómo esta persona, un médico coge algo que no sabe, eso para empezar. Y luego, si no sabe, se atreve a hacer estas cosas, a hormonar, pero tú sabes lo que ves a hormonar, a luego decir, pero, ¿tú sabes lo que estás haciendo? O sea, ¿sabes el impacto que tiene, lo que estás haciendo en la familia? Y gracias a Dios, esta familia es abierta, hemos hablado, y de repente, es familia, gente muy empoderada, con esto, pero hay mucha gente que no es así, y que se cree lo que dicen los médicos, a pies y puntillas, desastre, y que viven con angustia, y esto sigue, y esto es una faena. ¿Vale? Esto quería decirlo, que esto pasa con algunos niños o niñas interseves, que nacen con genitales, o nacen o con el tiempo pueden tener genitales que no corresponden a los típicos, nos pasa con todos, o todas, los niños o niñas interseves, que esto también es otro mito, pasa en algunos casos, en el mío, pasó, no en el nacimiento, yo me, pero sí cuando tenía casi dos años, pues fue ahí cuando dijeron, uy, aquí esto está un poco más hinchado, esto no debería estar así, ¿no? O sea, esto, y pero ahora es que lo que estamos encontrando, que está pasando más, incluso, porque como ya le hacen, hay familia, muchos niños, o sea, muchos padres, que tienen, que la mujer está embarazada, y ya le hacen la miocentesis, entonces ya ahí, pueden ver que las cromosomas no corresponden, en algunos casos, con los genitales, entonces ya, digamos que ya incluso van preparadas, antes de nacer y embarazadas, y eso también es una, voy a ponerlo ahí, hablando malamente, es una putada, que antes no estaba, porque hay mayor angustia, es una angustia de parqué, ¿sabes? Entonces hay angustia, y claro, los padres es que no tienen ni idea, de lo que me están hablando, viene el médico, y dice, no, yo sí, sí, una enfermedad, una malformación, cuando en la mayoría de los casos, no hay ningún problema médico, de nada, no hay nada que dificulte, nada, en el 90 y pico, por ejemplo, hay algunos casos que sí, concretos como cualquier otras personas que pueden tener, pues la mayoría no hay nada, entonces es un tema muy, muy serio, de derechos humanos, de violaciones, claramente de los derechos humanos, de bebés, y de diagnosticar a un bebé, o sea, es que no se puede a 100%, por eso, ¿cómo vas a quitar un clítoris, o poner una vagina, o no sé qué, a un bebé de 8 meses, que no sabes, ni si con su consentimiento, porque tú crees que debería tener algo, porque tú crees que va a tener la vida más fácil, es una locura, es que es una locura, es que es una locura. Se asocia, ¿no? Se asocia que el corresponder a una categoría de macho o hembra, súper definido, súper claro, es salud, ¿no? Más allá de lo que pueda ser la relación del propio cuerpo, el placer con el propio cuerpo, la evidencia de lo que cada uno pacte con su propio cuerpo, ya se elige, porque ya está escrito, ¿no? Que ese, que encajar en esa categoría va a ser salud, lo otro ya va a ser un problema, que no. ¿Y quién son los médicos para decir, es un niño o una niña? O sea, ¿quién es un médico para eso? O sea, ellos, los médicos, está al servicio de la familia, yo comprendo que hay muchas familias que tienen angustia, y de ahí pueden utilizar este tipo de cirugías, pero ¿quién es el médico para encima animar, y dar más angustia y es tremendo? Sí, y el problema es que las madres y los padres que deciden no operar a sus hijos, encima, ¿cómo los tratan? Los tratan como unos insensatos, que no se preocupan de sus hijos, ¿no? Que de alguna forma están yendo en contra de la salud de sus hijos, ¿no? O sea, que realmente, si eres así, según ellos, como el super progre, y decides no operar, ¿vale? Te tienes que enfrentar durante toda la infancia de esa niña o de ese niño, te tienes que enfrentar, claro, al juicio, a los médicos, o sea, el niño tiene anginas, pues le van a mirar los genitales, ¿sabes? O sea, es algo así, o sea, porque es que lo normal, o sea, lo habitual es operar, lo habitual es castrar y amputar, ¿no? Entonces, es dramático, ¿no? Es dramático, sí. Vale, se nos está acabando ya el tiempo, vamos a empezar a cerrar y no me, bueno, ha estado en tu presencia, digamos, este punto, pero por, digamos, dejarlo sintetizado y claro, quería preguntaros por cuáles son las necesidades del colectivo en el sentido de qué demandas, qué tiene que cambiar la sociedad, qué tiene que cambiar el sistema sanitario, qué tiene que cambiar la legislación para que realmente esta violencia se finalice y acabe, ¿no? Pues, bueno, primero visibilidad, ¿no? Visibilidad que, claro, ¿por qué estamos tan ocultas, no? Pues, porque, porque nos han dicho que nos callen, ¿no? Continuamente desde, somos, si somos un millón de personas en España, pues, pues, es muy raro que un millón de personas estén ocultas, ¿no? Pues empezar a hablar y, sobre todo, pues, es importante, ¿no? Empezar a sentirnos orgullosas, ¿no? De, de lo que somos y, y realmente darnos cuenta de que no nos pasa nada malo, ¿no? Que no, no tenemos nada que ocultar, ¿no? El, ¿no? Eso es, eso es importante, ¿no? La visibilización, ¿no? ¿No? Dejar de, 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 de tratarnos, ¿no? Como si fuésemos monstruos, ¿no? Como has dicho antes de Holanda, ¿no? Porque yo creo que es algo que es, que todas hemos sentido, ¿no? Pues lo que has comentado de la noticia esta, ¿no? Pues que es, es que al final te acabas, te acaban hundiendo, ¿no? Cuando, cuando lees noticias así, ¿no? Pues es, es un poco de, mínimo de respeto, ¿no? Respeto y educación, ¿no? ¿No? Fundamental, ¿no? Yo creo que, que en los libros de texto tendría que figurar la, la realidad, ¿no? De, de la biología, ¿no? De, de cómo somos, ¿no? Que hay, que hay muchas personas, ¿no? Que no son, no se adaptan, ¿no? A lo, a lo típicamente femenino, masculino y que esas, esos niños y esas niñas están en las aulas, ¿no? Y, y están, y están viviendo, ¿no? Pues con, pues imagínate, ¿no? Si, si en el colegio tu profe, pues, no te está nombrando, ¿no? No te está diciendo que existes, ¿no? ¿Cómo, cómo te vas a sentir, ¿no? ¿No? Pues, la educación, ¿no? Es fundamental, La visibilidad en todo, ¿no? Es, es algo, muy necesario. Muy bien. Sí. Yo estoy de acuerdo con Ana Belén en todo, yo realmente creo que es una visibilidad, pero huyendo de, de todos estos sensacionalismos y todo este morro, como algo, pues, igual que está pasando ahora mismo en el mundo homosexual o en el trans, somos personas, punto, como tu vecino, puede ser tu vecina, tu vecino, tu primo, tu amigo, tu novia, tú, o sea, ya está, o sea, algo que, como dices, somos un millón de personas solo en España, y somos personas como cualquier otra que segura, todos conocemos a Intersex, y varias personas, seguro, como algo que tiene que entrar ya en nuestra manera de concebir la realidad, simplemente sin una cosa de, ah, hasta, pero no sé qué, una mujer X, madre mía, o un hombre no sé qué, un hombre que no tiene los genitales de esa manera, o un hombre que tiene vagina, o no sé qué, una mujer que no tiene la regla, o muchas historias, ¿no? Es, es que son normal, somos parte de la normalidad, y ya está, o sea, no hay más, ¿no? Si ni nada, ¿sabes? Estas cosas de, somos personas más y punto, ¿no? Y que podamos decirlo, si nos apetece, y si no, no, también elegirlo, comentarlo, y la que, y que eso esté así, que no tenga tanto peso, en nosotras, ni en las familias, ni tanta connotación negativa, sino que sea, ni tampoco tiene que ser positiva, tampoco, o sea, simplemente, son cuerpos tan bonitos y maravillosos como el resto, y personas, pues bueno, pues ya está, simplemente, este es el, este es el reto, para mí, yo creo que para la mayoría, ¿no? de poder, y que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Que, que no nos, que haya leyes que nos protejan, y que, y que, no puedan hacernos esas cosas, ¿no? Realmente a nivel médico, o a nivel, o a otros niveles, ¿no? Los medios de comunicación, de cómo se habla del tema, ¿no? Creo que, que tenemos que ser conciertos, que eso se tiene que cuidar, y que no se puede hablar así, ¿no? Como una, 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 a veces incluso, una maravilla de naturaleza, pues no, es que la intersexualidad se da en todos los animales, también, yo sé de gente que perros y gatos, porque son los domésticos, también han tenido condiciones intersexuales, es decir, es algo natural, que ha existido siempre, y siempre existirá, y, 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 no pasa nada, es que no es, no es un problema, ¿no? Es que realmente las intersexualidades no suponen ningún problema, no son, en la mayor parte no son enfermedades, ¿no? Entonces, no tienen, no afectan para nada, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Lo que somos, pero las acabamos convirtiendo en un problemón inmenso, ¿no? Nos acaban destrozando nuestro cuerpo, nos acaban destrozando nuestra mente, ¿vale? Cuando en realidad, o sea, no pasa absolutamente nada, nada de nada, es un rollo social, puro y duro, ¿no? Y como para encajar en la sociedad, pues tenemos que, tenemos que meternos ahí con calzador, ¿no? Claro, Y con decir que, que la visibilidad y la educación tienen que ser clave y, y repensar desde ahí todos los ámbitos, porque lo que hablábamos conectándolo con la buena intención de los médicos, de la concepción de salud, de la concepción de, de la normalidad, la concepción del placer, la concepción del sexo, se tiene que repensar, se tiene que repensar desde estos parámetros también, que sean más, bueno, no sé si inclusivos, pero más amplios, para que, para que pueda acabar toda la diversidad, ¿no? Claro, este es el tema, ámbito médico, ámbito de educación, medios de comunicación, después también, yo incluiría ahí el colectivo LGTBI, que muchas veces tampoco tienen ni idea, y que también hay que formar en la diversidad, y que tienen que conocer, porque también tenemos muchos casos, desde ahí se mete la pata, y crean que me hacen más daño, y desde ahí también es importante, que nos conozcan, y que conectan esta realidad, y que si hablan, sea desde ese conocimiento, ¿no? Porque si no, pues también, pues eso, pasa con otras realidades, ¿no? También eso es la nuestra, ¿no? Pero, es muy importante, ¿no? El que se sepa qué es exactamente, y podamos, y se acerquen a nosotros, ¿no? Y nosotros también, también tenemos un trabajo, de podernos darnos a conocer, que es algo que nos cuesta mucho, y poder hablar abiertamente, tranquilamente, y que nuestro mensaje, se llegue a la sociedad, ¿no? Que tenemos, porque es como tenemos que ir, para nosotros es como nadar a contracorriente, ¿no? Si no hay que ser todavía ocultarnos, ahora hacer todo lo contrario, es como, uff, qué difícil, ¿no? Pues muchas gracias, por estar ahí en esa... Sí, perdona, y también a nivel legal, ¿no? Es importante trabajar, ¿no? Claro, porque eso es un problemón, o sea, es lo que hemos comentado antes, ¿no? De las etiquetas, que eres niño o niña, ¿vale? Cuando una persona nace con genitales ambiguos, y lo tienes que registrar, ¿sabes? Es un problema, ¿no? No es... Hay... A nivel legal, hay muchas asociaciones de policía, de guardias civiles, pero las asociaciones, perdón, no, el reglamento, para acceder, hay muchas condiciones de interés, como por ejemplo, los necesidades andrógenos, que no puede ser policía, por ejemplo, o guardia civil. Sí, 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 lo he leído hoy, además, precisamente, y no otra... Explícame tú por qué no. ¿En qué día? O en el deporte, por ejemplo, como está pasando con muchos castes semeñas y otros casos, ¿por qué no pueden...? O sea, quiero decir, hay muchos niveles, ¿no? A los deportes, a eso, a nivel jurídico, pero también incluso, a nivel jurídico, toda esta exigencia de que se le asigne el nombre, el género, la edad tan pronto, Como está diciendo Ana Belén, ¿no? Quiero decir, hay muchos temas ahí que... Pues que hay que cambiar, ¿no? Realmente. Sí, en las normas de la guardia civil, lo he leído hoy, aparecemos como... como enfermedades del aparato genital masculino, ¿vale? O sea, ¿sabes? O sea, nosotras no podríamos ir porque seríamos unos hombres imperfectos, creo, para ser guardias civiles. Bueno, es muy fuerte. Bueno, pero eso está, ¿sabes? Y tampoco, soldados tampoco podríamos ser, ¿no? Claro, Sí, pero hay un poco pistas de todo lo que hay que repensar, ¿no? De todo lo que está instalado como desde la normalidad y desde lo que está instalado, desde la hegemonía y que ni siquiera ha habido espacios ni tiempos suficientes como para poder trabajarlo y plantearlo de una forma, pues lo que hablábamos, más amplia para que quepasa diversidad, ¿no? Qué fuerte y qué bueno que se saque a la luz para poder transformarlo. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Esta actividad venía precisamente para esto. La idea era, como todas las mesas que hemos hecho con cada colectivo, era visibilizar, sobre todo, sobre todo, aquellos colectivos más invisibilizados. Y, nos ha encantado contar con vuestra participación, que creemos que es súper importante, súper imprescindible que se ponga encima de la mesa y se hable. Y, además, pues no queríamos ser otros y otras las que habláramos por las personas intersexuales porque íbamos a meter la pata. Gracias, señor. Que hayáis animado a colaborar y ser un poquito de altavoz para ver si se puede ir peleando para que se repiensen un poquito las cosas y seguiremos. Así que, muchísimas gracias a vosotras. ¿Vale? A ti. Muchas gracias. Un gusto, un gusto. Un placer. Hasta luego. Chao. Bueno, pues dejo y stop recording.